Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando el cuello a los juguetes, el cuello a los juguetes Rodeo de flores y billetes, flores y billetes Damos guano pa y de machete, sí, sí Y vida pan pan, si con nosotros te intermete Pa, 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 no quiere que lo apreté Somos los cantantes como los delante El respeto de molesto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque te diste tanto pa' que tú me cantes Mira, quién lo diría Que hasta la quina te sazón suena guía Chaque con tu química, que suerte la mía Que tengo lo que estaría, porque tus ojos me brillarían Yo por ti, yo por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando el cuello a los juguetes